De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen cerca de 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales 90% son mujeres. La cifra representa casi 5% de la población ocupada en el país, de la que solo 2% está en la formalidad, es decir, 3 de cada 100 tienen acceso a seguro social y ahorro para el retiro. Muchas veces tienen que dejar sus casas, en fin, y dedican en muchas ocasiones todo su ciclo productivo de vida, 50 o 60 años, a cuidar a una o a varias familias, a hacer todo tipo de trabajos, muchas veces trabajos que ni siquiera son trabajos propios de trabajo del hogar remunerado y finalmente terminan su vida productiva, imagínate una trabajadora que termina su vida productiva a los 80 años y no tiene ni siquiera una pensión. Es un trabajo digno, no me arrepiento, no me avergüenzo, porque gracias a ello pudimos mi madre y yo sacar a mis hermanos adelante, todos cuentan con carrera. María Gabriela asegura conocer sus derechos y lo que le corresponde por ley, lo que le ha permitido negociar sus nuevas ofertas de trabajo y cobrar lo justo. Un contrato por escrito, un buen sueldo, que se nos hagan válidas nuestras horas de comida, nuestros días de descanso, todas esas cositas con las que no contamos. O sea, más que nada nos interesa mucho seguridad social. ¿Por qué? Porque parte de los derechos están ahí, ¿no? Uno de ellos, el principal es cuando uno llega a la edad adulta, piensa en jubilarse, pero en cambio nosotros no. ¿Por qué? Porque no contamos con eso. Entonces, vamos a seguir toda nuestra vida trabajando. Toda la vida vamos a seguir trabajando y vamos a ser dependientes de. Cuando a esa edad tú ya no tienes por qué ser dependiente de. ¿Por qué? Porque ya se terminó tu vida laboral. De lo que se trata aquí no es ni más ni menos que ponerse al día. Ponerse al día con derechos que ya están totalmente adquiridos por otros trabajadores y que por alguna razón en el caso del trabajo del hogar hemos decidido mantenernos 100 años atrás. Pero estos son derechos que ya se debieron de haber adquirido hace mucho tiempo. Ya debería de haber un sistema de seguridad social que las incluya con todos los derechos a los que tienen acceso todos los demás y que les pueda dar una alternativa de vida que no sea el peor empobrecimiento a través de hacer el trabajo del hogar, en donde no tienes ninguna garantía. Con información de Carlos Trejo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.